¿Cómo estamos raza? Hoy les traigo una nueva reseña, vamos a estar poniendo a prueba a Cristiano Ronaldo, jugador de la semana, que por cierto se rifó con su selección y nos salió como jugador de la semana, MVP. Tenemos este Cristiano Ronaldo de 37 años, vaya como ha pasado el tiempo, y el tío sigue rindiendo, sigue anotando goles, escasa goles, tiene una presencia ofensiva muy elevada, 92 de presencia ofensiva, de actitud ofensiva, buen control de balón, buen regatillo, finalización de 87, nada mal para un jugador de 37 años, no está nada mal amigo, un cabeceo de 86, ojito a eso, y por acá abajo tenemos potencia de tiro de 92, tremendos trallazos que va a meter, salto de 90, este tío, a diferencia de muchos jugadores, para su edad sigue teniendo una condición física, un portento físico excepcional. Y en cuestión de habilidades, pues realmente el jugador más de lo mismo, lo típico de siempre, lo único que aquí me gusta es que tiene pasecito al primer toque. Yo durante mucho tiempo estuve pidiendo un Cristiano Ronaldo con pase al primer toque, y mira, al final nos va a salir uno, ya no más falta que salga en un futuro una versión del con doble toque, eso ya sería, ya sería el con, pero bueno, vamos a ponerlo a prueba, ya sabes que si te gusta apoyar esta clase de contenido, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, y darle un poderoso like, si no eres fan de Kuno, así que, vamos a darle. Cuatro barras, primera partida, Rodolfo Menchaca, argentino. A ver vos, ¿qué hacer Ronaldinho? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso se siente que Ronaldo te aparezca con flecha turquesa! ¡Oh, agárrate perro! ¡Agárrate! ¡No! ¡Ronaldo! ¡Qué horrible pase! ¡Qué horrible pase metido ahí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy! Bueno, ahí la compensó ahí Messi, la compensó ahí Messi. ¡Messi! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Wow! Bueno. ¡A su máquina! ¡Uy! ¡Se bota ahí! ¡Di María! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No! ¡Qué hermoso gol! ¡Se levantó como los grandes! ¡Mira, tremendo elefante! ¿Por qué? Debo cambiarle el once. No se ve bien el Ronaldo con el once. ¿Ronaldo? ¿Cubre? ¿Postich? ¿Y María? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pum! ¡A ver, a ver! ¡No! Se viene centrito, ojito, eh. Ojito que se viene centro. Que se viene centro, eh. ¿Dónde está tu honor, basura? Se viene centro. ¿Y a quién crees que llegue? Bueno, llegue David y María, pero... ¡Wii! ¡Ah! ¡No! Mbappé, se suelta la tortuga. ¡Epa! ¡Dunuruma! Buena atajada. ¡Chico, mano! Pasan bien cerca esos balones, pero nomás no entran. ¡Uy, hijito! ¡Que aquí se arma, eh! ¡Que aquí se arma! ¡Que aquí se arma! ¡No! ¡Oh! ¡Qué tristeza! ¡Qué sad! ¡A ver, a ver, a ver, Ronaldo! ¡No! ¡La falló, amigo! ¿Por qué la fallaste? Perfecto. ¡Ronaldo! ¡Eso! ¡Oh, CR7! Buena, 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 buena. A ver, Di María. Mira cómo corre Di María. Mira cómo corre Di María. Mira cómo corre. Y la pide Ronaldo. La pide Ronaldo. No, otra vez. A ver, otra vez. Perfecto, 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 perfecto. Ronaldo, ¿por qué estás haciendo, perro? ¿Por qué? O sea, ¿por qué las fallas? A ver, a ver si ahora sí. ¡No! ¡Desman! ¡Qué centro! ¡Tremendo! Primer cabez, primer este balón que toque ya es gol. ¡Pero qué ha pasado! No, no, no entiendo. O sea, es que no entiendo, de verdad. Te lo juro. Me la doy por ganado. Pero bueno, eso no es lo que yo quería. Yo quería que anotara un hat-trick. Tigres de México. Esas tremendas fieras con condición B. Nada mal. ¡No! ¡Ronaldo! 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Siii! ¡Siii! ¡Doblete! La hice tan bien, ¿por qué siempre se bugea? ¿Se vendrá? ¿Se vendrá? A ver, se viene, se viene Puede ser gol No La decepción La traición, amigo No, 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 Roberto Carlos Hijo, mano Hijo Es de son Ese portero La que se acaba de fallar A ver, Ronaldo Esta es tuya No 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 No, bro, no te vayas ¿Por qué se van? Yo te conozco Ah, es el mismo Es el mismo otra vez Hijo, mano Agárrate, perro Es el mismo ¿Se podrá repetir la hazaña? La revancha La vuelta Tenemos la vuelta No, 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 no Esto es increíble Increíble ¿Cuáles son las posibilidades de que te empareja con el mismo vato dos veces seguidas? Dime cuántas son las posibilidades Son como Como aquella Tamara ¡Ya basta, Freezer! Que atajadón Ahí está El primero No Ronaldo Ahí está, ahí está, es tuya No, Ronaldo A ver Dima Ronaldo Delit Eso Di María, Delit Hijo, mano 3 a 0 Otro 3 No creo, eh Está muy raro cuando eso pasa Bueno, perro En ese momento Cell sintió el verdadero terror A ver, a ver Uy Messi, Messi, Messi Epa La atajó O la falló otra vez La atajó La atajó la La falló el inútil Epa, epa, epa Hay destino Hay destinos peores que la muerte Hay destinos peores que la muerte Y tal vez Yo soy el manco Mejor dicho Su otra versión Su otra versión que salió hace algún tiempo Que era edición limitada del United No sé si algunos lo recuerdan Si se lo pudieron sacar Ustedes vieron que me rindió fenomenal Y también traía condición C Entonces, yo creo que es más que todo Que hoy tuvimos un mal día con la tarjetilla Y no olviden, ya saben que si les gusta Apoyar esta clase de contenido O sencillamente son nuevos Se pueden suscribir Activar la campanita de notificaciones Y dar un poderoso like Así que, ya me paso a retirar Recuerda, bañate